El desprendimiento de aquel fruto sirvió para que Isaac Newton revolucionara nuestro concepto del universo. Una apuesta ambiciosa en su época. Newton aseguró que la fuerza que atraía a las manzanas hacia el suelo y la que mantenía a la Luna en la órbita terrestre, no eran sino la misma. En un solo paso, Newton había unificado el cielo y la Tierra en una teoría que llamó gravedad. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Pero había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Durante casi 250 años, los científicos miraban hacia otro lado a la hora de enfrentarse a este misterio. A principios de siglo, un anónimo empleado de una oficina de patentes suiza lo cambió todo. Mientras revisaba las solicitudes para patentes, Albert Einstein reflexionaba sobre el comportamiento de la luz. Pero no sabía que sus cavilaciones le llevarían a resolver el misterio de Newton acerca de lo que es la gravedad. A los 26 años, Einstein descubrió algo sorprendente. Que la velocidad de la luz es una especie de límite cósmico que nada en el universo puede superar. Pero nada más publicar este concepto, Einstein se daba cuenta de que se estaba enfrentando al padre de la gravedad. El problema era que la idea de que nada puede ir más rápido que la luz contradecía la teoría de la gravedad de Newton. Para comprender este conflicto, debemos realizar algunos experimentos. Para empezar, concibamos una catástrofe cósmica. Imagínense que de repente y sin previo aviso, el Sol se vaporizara y desapareciera por completo. Reconstruyamos esta catástrofe y veamos el efecto que produciría en los planetas según Newton. La teoría predice que si se destruyera el Sol, los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas y se perderían en el espacio. En otras palabras, Newton creía que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a cualquier distancia, de modo que sentiríamos los efectos de la destrucción del Sol de manera inmediata. Pero Einstein encontró un gran problema en la teoría de Newton. Un fallo que se descubría al investigar sobre la luz. Einstein sabía que la luz no viaja instantáneamente. De hecho, los rayos solares tardan 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. ¿Y si había demostrado que nada, ni siquiera la gravedad, viaja más rápido que la luz? ¿Cómo podría salirse de órbita la Tierra antes de que la oscuridad causada por la desaparición del Sol llegara a nuestros ojos? Treintena. Einstein dio con un nuevo concepto del universo en el que la gravedad no excedería el límite de velocidad cósmica. Mientras conservaba su empleo en la oficina de patentes, se embarcó en una travesía en solitario para resolver este misterio. Tras casi 10 años devanándose los sesos, encontró la respuesta en una nueva forma de unificación. Einstein dio con la teoría de las tres dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas. Y es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad. Curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. Un científico escocés llamado James Clark Maxwell la relación entre electricidad y magnetismo era tan evidente en la naturaleza que la unificación era... Arrojando un halo de luz al problema Maxwell formuló cuatro ecuaciones elegantes que unificaban la electricidad y el magnetismo en una única fuerza llamada electromagnetismo y al igual que Isaac Newton esta unificación llevó a la ciencia mucho más cerca de descifrar el código del universo. Eso era lo más sorprendente de todo que aquellos fenómenos diferentes estaban conectados. Hoy en día esa es la meta de la teoría de cuerdas unificar nuestra percepción sobre todo desde el origen del universo hasta el majestuoso movimiento de los planetas en un solo principio en una ecuación única. Newton había unido el cielo y la tierra con la teoría de la gravedad. Maxwell había unificado electricidad y magnetismo. Einstein dedujo que todo aquello debía de formar una teoría para todo una ley que englobara todas las leyes del universo y que fusionara su nuevo concepto de la gravedad con el electromagnetismo. Sin duda estaba motivado puede que en parte por estética por un intento de simplificar las cosas también es posible que le atrajera el hecho físico que indica que la velocidad gravitacional es igual a la de la luz así que si ambas tienen la misma velocidad puede que haya una especie de simetría subyacente. Pero al investigar para unir gravedad y electromagnetismo Einstein fue descubriendo que las diferencias entre ambas fuerzas superaban a sus similitudes.